Con marcador de 2 goles por 1, la selección mexicana Su-23 derrotó a los Pumas en duelo amistoso con miras a los Juegos Olímpicos de Euro de Janeiro. Los goles del conjunto tricolor fueron por conducto de Raúl El Dedo López y Eric El Cubo Torres, mientras que por los Pumas marcó el delantero uruguayo Matías Britos. Es la segunda victoria para los tricolores en duelos amistosos luego de que la semana pasada derrotaron a las Águilas de la América por 4 tantos a 1. Los próximos compromisos de los nacionales serán este miércoles ante el Toluca y el sábado frente a su similar de Nigeria en Aguascalientes. Será la última semana de preparación para el equipo mexicano y a partir del 4 de julio los futbolistas regresarán con sus respectivos equipos para realizar la pretemporada de cara al torno a apertura 2016.